Es una tristeza, es una tristeza darnos cuenta que lo que nosotros tanto queremos evitar, lo que nosotros tanto queremos impedir que pase en la iglesia católica, está pasando. Los sacerdotes que caen en los vicios que la iglesia siempre ha prohibido, los sacerdotes que se burlan del celibato, que cambian el celibato por las acciones de este mundo, siempre terminan mal. Por otro lado, también es una pena que los sacerdotes en ese momento estén más empeñados en promover lo que el mundo quiere que incluso en lo que Cristo, y de una forma u otra, masivamente, rechazan las directrices del Creador para ellos, según ellos, someterse a lo de este mundo, que para ellos es supuestamente mejor. Digo esto porque, hace poquito hablábamos de un sacerdote en España, canónigo de mérito, de la Catedral de Valencia, que sufrió, perdió la vida. El día de hoy nos damos cuenta que la perdió porque estaba involucrado con jóvenes que prestaban sus servicios, ya saben de cuáles. El Creador está involucrado en la práctica exclusiva a lo que se presume de Sodoma y Gomorra. De verdad, queridos hermanos en Cristo, nos duele y nos duele bastante ver lo que está pasando con el clero. Ver cómo ellos mismos son víctimas de sus propias prácticas, son víctimas de sus propias, sí, prácticas, que la iglesia se ha esforzado tanto en evitárselas y evitárselas y decirles que no lo hagan y que no lo hagan, y ellos al contrario, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo y lo siguen haciendo cada vez más. De hecho, lo proponen ellos mismos, ¿no? Ellos proponen que se sigan las prácticas de Sodoma y Gomorra para supuestamente quitar tanto problema con el clero, ¿no? Así es como ellos lo proponen, sin embargo, vemos que todo es lo contrario, que todo es, no sale como ellos piensan, no sale como ellos lo imaginan, y entonces, entonces el clero sufre las terribles, terribles consecuencias. Hace unos días denunciábamos en la Catedral en España, en la Catedral de Valencia, el canónigo Amérito, sufrió la pérdida de su vida, porque había sido atacado por una persona, y no sabían quién era y que las autoridades estaban investigando, bueno, las autoridades han investigado, pero la verdad, lo que nos revelan es muy duro, porque se ha visto que este sacerdote, a lo que se ve, tuvo la culpa. Algo que nos desgarra el alma, nos, la verdad nos duele mucho lo que está pasando, la situación por la que la iglesia se ve afectada, se ve triste, lo que la iglesia le hace tanto sufrir, nos duele a nosotros, y lo tenemos que decir, lo tenemos que revelar, perdón, lo tenemos que revelar, y es terrible lo que está pasando. Bueno, este sacerdote, te lo vuelvo a repetir, él era, se puede decir que él es culpable de lo que está pasando, en su, lo que le pasó, cayó en la, en la, cayó en la, en la práctica esta, y por eso le pasó. Hace días revelamos que este sacerdote de nombre, su nombre es, Alfonso López, Alfonso López, López Renito, Benito, Alfonso López Benito, canónico emérito de la Catedral de Valencia, perdió su vida, y nosotros decíamos, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que el clero perezca así? ¿Cómo es posible que el clero caiga así? Bueno, pues las autoridades empezaron a investigar, civiles, y encontraron rastros de que él pertenecía a un club de Sodoma y Gomorra. Ahora, vamos a verlo a continuación, vamos a verlo. Dice, se van conociendo nuevos datos, datos terribles, preocupantes de la pérdida de vida del sacerdote Alfonso López Benito, las autoridades nacionales han confirmado la detención de un hombre de origen sudamericano, como presunto autor de este acto, de este acto contra el sacerdote valenciano, que fue encontrado, como ya saben, que perdió su vida en su casa. En su casa la perdió, pero la perdió como si lo hubiesen asfixiado al sacerdote. Y fue como él perdió la vida, como si lo hubiesen asfixiado. El sacerdote, bueno, las autoridades arrestaron al sospechoso este miércoles tras seguir las huellas por su teléfono. Los datos de la autopsia confirman que la muerte del sacerdote Alfonso López Benito, que habría cumplido, fíjate bien, apenas 81 años. El próximo 23 de junio iba a cumplir 81, tenía 80 años. Fue por asfixia y según los indicios, este hombre, este acto se produjo en la madrugada del pasado lunes, día de San Vicente, San Vicente Mártir. Según el medio de la comunicación, el presunto delincuente mantuvo, mantenía relaciones sexuales con el sacerdote que perdió la vida, quien le debía dinero. Fue este hombre de origen extranjero, quien presuntamente le quitó su vida y se llevó el móvil del sacerdote para tratar de ocultar evidencias y para enviarse a él como su víctima y decir que iba a salir de viaje para lidiar con un problema que el sacerdote le causó. Al parecer, el detenido acudía con regularidad a la vivienda del sacerdote y llegaba a permanecer varios días en su casa. Según los medios locales, el canónigo emérito de la Catedral de Valencia solía reclutar a este tipo de jóvenes de la calle. La mayoría de ellos eran personas que vivían en la calle, principalmente en el centro de la ciudad. La ficción de llevar chicos jóvenes a casa le había generado incluso conflictos con parte del vecindario, quien confirman que incluso en otras ocasiones había intervenido las autoridades por conflictos que él tenía con los que llevaba a su casa. La información que maneja las autoridades es captada, donde dice que Bill captaba a jóvenes que vivían en la calle, muchos de ellos eran extranjeros, les ofrecía dinero, los engañaba con dinero para llevarlos a su casa y ya saben ustedes, no el desenlace, no era para que le arreglaran su casa, sino era para otro tipo de cosas. ¡Qué triste! ¡Qué triste, mis hermanos, en Cristo, porque esto lo prohíbe Dios! ¡Qué triste, porque la iglesia se ha esforzado mucho en ayudarlos en ese sentido! Y les dice muchas veces, hijos, no lo hagan, hijos, no caigan en ese tipo de problemas. Y el sacerdote, 80 años, hermanos en Cristo, y él se buscó de alguna u otra manera que le pasara esto, que le pasó. Era un sacerdote que llevaba vida doble, practicante de Sodoma y Gomorra, canónigo de la Catedral de Valencia. De verdad, de verdad, cuando la Santísima Virgen en la Salet dijo que los curas se iban a convertir, no todos, en cloacas de perdición, la Santísima Virgen no estaba mintiendo. Muchos de ellos son cloacas de perdición. ¡Qué lamentable que el Padre Pío también lo dijo cuando Cristo los llamó carniceros! ¡Qué lamentable que el clero lleve esta vida doble y que, por desgracia, los actos se vean y salgan a la luz, imagínate los que no salen! Este hermanos en Cristo, yo creo que debemos de estar pues, orando por los sacerdotes. Orando, porque la iglesia les ha tratado de evitarles este problema, apegándose a Dios, conservándolos para Dios, siguiendo las normas que la iglesia siempre ha hecho del celibato, y estos no quieren. Y estos se empeñan. Y ahora Tucho los quiere libres, que forniquen libre con mujeres, con hombres y con todo lo que se atraviese, creyendo que así les va a ser más atractivo el sacerdocio o evitarse problemas, pero lo que va a hacer es causarse más. Dejarían de ser los sacerdotes de Cristo para convertirse en los sacerdotes de Baal. Ojalá oremos por los sacerdotes, mis hermanos en Cristo. Ojalá estemos dispuestos siempre a pedir por ellos, porque miren las consecuencias que traen y que sigan sus perversiones. De verdad, oremos, y sobre todo que los obispos tomen nota que recuerden que la paga por el pecado es la muerte. Y tristemente el sacerdote comprobó que es cierto.